Yo creo que la gente me conoce perfectamente, sabe los valores que defiendo, sabe la manera que tengo de enfrentar y afrontar los problemas y por lo tanto creo que soy un valor seguro porque soy predecible. Espero que la gente eso lo tenga en cuenta. No olvidarnos de la dinamización económica de la ciudad y de mantener un sistema de servicios sociales eficaz que pueda prestar respuesta a aquellos que no se nos pueden quedar atrás. Gracias.